¿Cómo se llama este grupo? Nos llamamos Estudio Baby. Muy bien, ¿y qué vienen a buscar esta noche a nuestro escenario? Porque entraron como muy decididos todos. Con cara de acá venimos a ganar. Esta noche venimos a presentar una coreografía de Bachata con Tempo, que es una fusión entre la bachata y la danza contemporánea que crearon Braulio y Valentina. El estudio es dirigido por ellos. La idea de venir a GoTalent fue una propuesta que nos hicieron Braulio y Valentina. Nosotros somos la comunidad del estudio. Para esta oportunidad hicimos con los integrantes de la comunidad un grupo para venir a participar. Es un orgullo para nosotros. Estamos felices de tenerles. Creo que es un grupo muy unido, que viene a darlo todo. Está muy preparado para subir a ese escenario y a brindarles un tremendo show. Esperemos. El escenario es de ustedes. Gracias. Adelante. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió. O que me lo inventó. Así es que se dio. Puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiero, duermo con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca, yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala mano que la fama y no la quiere El público arde y aplaude Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiero, duermo con ella, pero nunca me la voy a casar María Noel se ríe, aplaude, es una buena señal Buenas noches chicos Buenas noches Bueno, aplaudo mucho lo que hicieron, la verdad que estuvieron muy parejos, estuvo muy lindo Pero me faltó, no sé, algo más de show, quizás estaban nerviosos, es difícil, hay muchas cosas A tener en cuenta Y capaz que la selección musical fue como medio chata, para mi gusto, pero no dejo de reconocer ¿Será eso? Claro Era eso, era eso Nada, me faltó como explosión, sobre todo viniendo de donde vienen Sí, sabíamos que teníamos Ahí está, la vara bien alta Igual reconozco que hicieron un muy buen trabajo y que hay mucho ensayo y mucho cuidado atrás Muchas gracias Gracias Chicos, buenas noches Buenas noches Creo que no se dieron cuenta que ustedes están en el escenario más importante de la televisión Creo que no aprovecharon la oportunidad Muchas gracias A ustedes Bien, vamos a votar entonces Agustín, quedate quietito, a ver Para mí es un sí Peti Para mí es un no Me gustó Para mí es un sí María A ustedes sí que les tengo que exigir porque vienen de un lugar muy exigente Y esta vez fue poco Para mí es un no Upa Perdón Gracias chicos Muchas gracias chicos Gracias ¡Gracias!